¡Suscríbete! Solo se rumora que romperá mi boca Es puro fake para su tropa No pierda la calma ni el trago se amarga Solo se larga ni el pana No salga de cama ni incendio Consume la rama Hay un desmadre en la memoria Sin miedo voy por la victoria No tenga duda Arrascaré tu garganta sin la palabra es nula Tequila y soda Bañado en rosas En lo que hay no voy a parar Hasta llegar a caminar Ayer me lleva sangre niño Soltaré la plaga si es debido Acomodes el sarape No hable de lo que no sabe Suplica a un brother No entiende las líneas Si quiere conducir la nave Agradecido con la vagancia Es una vida ranza Homes Nacido los noven Iluminamos con la presencia Get out to money boy Get out to money Get out to money Agradecido con la vagancia Es una vida ranza Homes Nacido los noven Iluminamos con la presencia Get out to money Get out to money Get out to money Se vive el día Pobría No le temo al de arriba Ya he bebido frías con arpías Fuck Me encuelto en exceso Hasta si pasé la década Hoy me encuentro leso Y no me detiene nada Y al filo camino No pierdo el estilo Fluyendo como el nilo No hay Gucci ni hermanita Me apuesta de nadie Voy a robarte el sueño Viviendo pleno En tierra de nadie No hay ventaja Sigo en el de bra Y ganándome la plata Evitando la escuadra Mientras los perros ladran Dejando la huella en el micro No en el gatillo Se navega Con la bandera que prefiera Solo hay una moneda Hay un chipín de maneras Para dejar la tierra Atento, bateando A ver que prendo Armándome un templo Con piedras que superan su ego Así se encuentran en la cima Los voy a derrocar Porque la sangre no es la digna Yo soy el gran pacal Y vengo por tu yugular Te manda el mic Que el hit es molátil el mic Agradecido con la vacancia Es una vida, Rance Homes Nacido los novenos Iluminamos con la presencia Get a to money, boy Get a to money Get a to money Agradecido con la vacancia Es una vida, Rance Homes Nacido los novenos Iluminamos con la presencia Get a to money Get a to money Get a to money 792, Frank Cruz Pásele por acá, Vento La de noche, clica, pa Vamos a ver Es que tenemos que ver Por la verga, güero